Bueno, yo creo que es uno de los mejores partidos que puede haber en el mundo y son partidos que a nivel de prestigio, de consolidación también del trabajo del proyecto es importante jugar contra grandes equipos, Brasil es uno de ellos. Son partidos de máximo nivel, con grandísimos jugadores y donde se espera además un gran espectáculo. Llegamos con los deberes hechos de esta temporada y precisamente sabíamos que para encarar lo que viene en la siguiente temporada que va a ser una clasificación para el Mundial muy complicada, como es siempre aquí en Europa, pues eran unos partidos perfectos. Parece que va a haber una asistencia masiva y yo creo que va a ser un espectáculo bonito, creo que no se han escatimado recursos en intentar rodear a lo que es el evento además de un gran espectáculo, así que espero que la gente de Zaragoza pueda disfrutar con el mismo.